Hoy hablaremos de la gravedad modificada. Esta es una secuela de mi vídeo anterior sobre la materia oscura. En el vídeo anterior expliqué por qué los físicos creen que nuestro universo contiene materia oscura, pero que algunas observaciones son difíciles de explicar con él. En este vídeo explicaré cómo la gravedad modificada explica las observaciones. Echemos otro vistazo a las galaxias, y las galaxias de disco más específicamente. En las galaxias de disco, la mayor parte de la masa está en el centro de la galaxia. Esto significa que si desea calcular cómo se mueve una estrella lejos del centro, es una buena aproximación preguntar sólo cuál es la atracción gravitacional que proviene del bulbo central de la galaxia. Einstein nos enseñó que la gravedad se debe realmente a la curvatura del espacio-tiempo, pero en muchos casos todavía es cuantitativamente preciso describir la gravedad como una fuerza. Esto se conoce como el límite newtoniano y es una buena aproximación siempre que la atracción gravitacional sea débil y los objetos se muevan mucho más lentamente que la velocidad de la luz. Es una mala aproximación, por ejemplo, cerca del horizonte de un agujero negro. Pero es una buena aproximación a la dinámica de las galaxias que estamos viendo aquí. Entonces no es difícil calcular la órbita estable de una estrella muy lejos del centro de una galaxia de disco. Para que la estrella permanezca en su órbita, la fuerza gravitacional debe equilibrar la fuerza gravitacional. Puedes resolver esta ecuación para la velocidad de la estrella, y eso te dará la velocidad necesario para que la estrella permanezca en una órbita estable. Como puede ver, la velocidad cae inversamente con la raíz cuadrada de la distancia al centro. Si dibuja esta relación en un gráfico, se ve así. Pero esto no es lo que observamos. Lo que observamos en cambio es que las velocidades continúan aumentando, con la distancia del centro galáctico y luego se vuelven constantes. Esto se conoce como una curva de rotación plana. Este no es sólo el caso de nuestra propia galaxia, sino que es el caso de cientos de galaxias, que si han observado las curvas no siempre se vuelven perfectamente constantes. A veces tienen meneos, pero está muy claro que estas observaciones no pueden explicarse por la gravitación normal. Tirón causado sólo por la materia normal. La materia oscura resuelve este problema postulando que hay materia adicional en las galaxias distribuida en un halo esférico. Esto tiene el efecto de acelerar las estrellas porque la atracción gravitacional ahora es más fuerte debido a la masa del halo de materia oscura. Siempre hay una distribución de materia oscura que reproducirá cualquier curva de velocidad. Usted observa en contraste con esto, la dinámica newtoniana modificada, o MONT para abreviar, postula que la gravedad funciona de manera diferente. En MONT, el potencial gravitacional es el logaritmo de la distancia y no, como normalmente, el inverso de la distancia. En MONT, la fuerza gravitacional es entonces la derivada del potencial, por lo que es inversamente, proporcional a la distancia y no, como en la gravedad normal, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si conecta esta fuerza gravitacional modificada en la ecuación de equilibrio de fuerza como antes, verá que la dependencia de la distancia se cancela y las velocidades se vuelven constantes. Ahora, por supuesto, no puedes simplemente ir y tirar la ley de fuerza de 1 sobre r al cuadrado habitual, porque sabemos que funciona en nuestro planeta y funciona en el sistema solar. Entonces MONT postula que la ley normal de 1 sobre r al cuadrado cruza, en una ley de 1 sobre r este cruce no ocurre a una cierta distancia, pero ocurre a una cierta aceleración. La nueva ley de fuerza entra en juego a baja aceleración. Esta aceleración donde ocurre el cruce es un parámetro libre de MONT, generalmente denotado a con un índice cero, o nulo. Puede determinar el valor de este parámetro simplemente probando qué valor se ajusta mejor a los datos. Resulta que el valor de mejor ajuste está estrechamente relacionado con la constante cosmológica. ¿Por qué es así? Nadie tiene idea. La constante cosmológica es un tipo específico de energía oscura, y no hay relación conocida, entre materia oscura y energía oscura. También puede usar la relación anterior para averiguar cuál es la relación entre las velocidades de las estrellas lejanas, y la masa de la galaxia. Resulta que la masa de la galaxia se escala con la cuarta potencia de la velocidad. Esto se conoce como la relación Tully-Fisher y está muy bien confirmado por las observaciones. La gravedad modificada lo predice. La materia oscura no puede predecirlo. Si te permites distribuir materia oscura en las galaxias como quieras, entonces puedes, por supuesto, también obtenga la relación Tully-Fisher eligiendo la distribución que funcione. Sin embargo, si intenta predecir la distribución de la materia oscura utilizando una computadora, simulaciones para la formación de estructuras, entonces encontrará que es difícil recuperar lo que realmente observamos. Si quieres recuperar lo que observamos con la materia oscura tendrás que introducir mucho, de nuevos parámetros. Por lo tanto, puede hacer que funcione, pero no de una manera simple. Mond sin embargo explica las observaciones de una manera muy simple. Sin embargo, ya sabemos que Mond está mal. Mond no funciona bien para los cúmulos de galaxias y no funciona para el universo primitivo. Esto no debería sorprenderte porque, como te dije la última vez, Mond es sólo una aproximación. Eso funciona en algunos casos, al igual que el límite newtoniano es sólo una aproximación que funciona en algunos casos. Por supuesto, preferiría tener una teoría completa para reemplazar la teoría general de Einstein, relatividad a partir de la cual puede derivar Mond en una cierta aproximación. Esta teoría se conoce como gravedad modificada y actualmente no sabemos cómo se ve esta teoría. Tenemos algunos enfoques, pero personalmente no encuentro ninguno de ellos demasiado convincente. Pero la próxima vez quiero decirles lo que creo que es actualmente la explicación más convincente, para nuestras observaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.